Vamos a coger un poquito a estos dos, a como más velocidad A los dos estaba claro tío, si es que hay que ser idiota de verdad Me gustaría que me dejarme, en vez de que un un fall ¿Eres un favorito? ¡Oh! ¡Oh! F*** mi Ohr! Creo que es justo en el mismo ¿Eres un P1? Sí, pero a un tipo de parada es difícil porque es difícil porque el piso está todo en el camino con su parada ¡Borsche! ¿Para mí me do that? Oh, my God, man. Can't give any more room than that, buddy. Okay, dude, really? What are we trying to achieve out of that, my God? First victory of the year, let's go. I don't think I win yesterday, right? I don't trust these guys. Left side. Clear. Go right. All right. Clear. I fault, smurf fault. Sorry. I turned into him. Typical smurf aggressive driving. Don't rejoin there. Go straight over, you prick. On your left. Clear left. Okay, Sam. Decent start. We can build something from here. Typical. What? Yellow flag. Caution. What? No, 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 no. De verdad? Tú te quieres meter? No, dime tú dónde tú te quieres meter. Todavía al lado. Aún ahí. Todavía así, ahí. Siga a tu izquierda. Uy, qué buena. Siga a tu izquierda. Siga a tu izquierda. Estás cerrando como nadie está ahí, hombre. No puedo desaparecer. O sea, se cierre como no hay nadie ahí. Bro, estás tratando de pasar algo que no va a pasar. No va a pasar ahí. Oh, oh. No, 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 no. No, 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 no ¡No, no, no! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Claro, izquierdo! ¡Oh, Dios! ¡Ah, el de atrás de ti es el de la misma, ¿no? ¡No, no, no! ¡Grita! ¡Usted! ¡Claro, izquierdo. ¡Gracias! ¡ALTER! ¡Está en izquierda! ¡Vexимо! ¡B Werk! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oh, and somebody really side-raced, they came in straight, what a save, that raced like 70 degrees, side-raced 4-1 on the front stretch, getting into a turbo, that's not going to work.